Comencemos otra vez. Actually, I'm not going to explain that. Let's play this. Solo seguimos. Yeah, let's play this. Bueno, esta canción se llama La Rosa y fue inspirada por una relación a larga distancia en la que estoy ahorita. He estado viviendo en Estados Unidos por los últimos cinco años y en estos últimos seis meses me vino Nicaragua y hemos estado ahí por Skype y ha sido un poco... ha sido una experiencia. Y esta canción fue inspirada por esto. Una rosa perdió el olor una rosa y se vino a quejar aquí. Una noche perdió el color y se vino a quejar aquí. una noche larga ya no hay donde ir y la noche entera estoy pensando que no vuelves y se vino a quejar aquí. una rosa perdió el color una rosa y se vino a quejar aquí. 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 una rosa perdió el color y se vino a quejar aquí. una rosa perdió el color y se vino a quejar aquí. 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 y se vino a quejar aquí.